Noche de miércoles, mitad de la semana, invitados, amigos y Telemedellín, nada que ver, nuestro siguiente invitado viene desde la radio, inevitablemente vamos a tener muchos amigos de esos en este programa, porque de ella venimos, y nuestro invitado está cumpliendo 30 años en ella, así que un fuerte aplauso para Andrés Tamayo. ¡Feliz Navidad de hoy! Bienvenido. Gabo, ¿cómo estás? Andresito, topito. Bueno, nuestro invitado comenzó por allá en los años 90, en el tiempo de Veracruz Estéreo. En Veracruz Estéreo me invitó un amigo, un día, porque vendía pauta allá, vendía así, Chalo, Chalo Velásquez, y me dijo, vení, vení, porque él sabía que desde el colegio mamábamos muchos gallos, imitando profesores, conversando y imitando compañeros de todo. A ver, una imitación de un profe de esa época. No, para ese tiempo, ¿de cuánto? Te debes acordar, te debes acordar. No, de muchos, de muchos, de la rectora, de todo el mundo, pero es que todo el mundo daba papaya, entonces yo cuadraba notas cuando iba perdiendo algo. Me decía, tamaño y mitad a Villegas. Ay, claro que, claro que, con mucho gusto, pero me cambié ese uno que tengo por un heish. Ay, no. Me cambié un uno por un seis y me mandó gallo. Pero a Veracruz llegaste con un personaje creado, ¿cierto? El chiney, no, a Veracruz llegué y me, ah, sí, mamaba mucho gallo con el chiney, que era Jason Arley, pan y agua tangarife, supuestamente el chiney, un parcero de barrio. Ey, si se hará chas, entonces qué, parce, a lo bien, no, no, no. Entonces Doni Miranda le gustó mucho el personaje, a Carlos Alberto, Chepa, a todos les gustó el personaje. Entonces el chiney se institucionalizó, el chiney tenía su moto, llegaba hablando los lunes, pura chachara de fin de semana, de que estuvo con Luzguigliola, con todas las parceras del barrio, estaba montando la Vuelta a Oriente en la moto, no, me respondes ya, loco. Pues fue un personaje que se fue haciendo ahí y después montamos la novia del chiney, Mariloli. Mariloli. María de la Hilda daba los hoyos, súper divina, grisla, hacía uñas. Yo creo que en este momento la gente está mirando y diciendo, era este, era este. Yo creo que están diciendo, qué miedo, caer en las redes de este hombre, ya uno no sabe cómo hacer, ahorita salgo. ¿Cómo se ve ese viecito? Te está invitándome. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Yo te manate un montón. Con la cara de curita. No te dicen mucho eso, Andrés, que les da como ansiedad o susto que los imites, o por el contrario, dicen que por favor los imites. Pasaba mucho con los amigos, sí, uno, ninguno daba papaya porque había la novia de Chalo, él le imitaba el caminado, tal, cuando salía y uno salía detrás así, todo tieso, detrás de Claudia, una amiga, la que fue novia de Chalo. Entonces uno mamaba gallo en todas partes, sí, al humorista o al que uno, al que está pendiente de todos, no se le puede dar mucha papaya porque uno cualquier detalle coge y y de eso se nutre una reunión y se burla uno un ratico. ¿Trajo fotos? Mira, mira. Ah, míralo. Ah, ese fue mi cumpleaños. ¿Primer cumpleaños? Los cómplices en noviembre, ¿cierto? Ah, porque no tiene una sola velita, qué pecado. Bueno, ahí estoy. Ay, no, qué bien, ¿qué? ¿Cómo se llamaba este programa? Ese programa se llama Voz Populi. Ah, todavía está ahí. Está los domingos a la noche. El programa de Blue Radio. Porque estuviste en Francotiradores también, ¿o no? Estuve en la banda Francotiradores en RCN como ocho años. Sí. Sí. Mientras el presidente Uribe fue presidente. Nos tenés que contar ese personaje. Este es un personajazo que admiramos. Es un compañero, sí. Loquillo, Rastacuando. Ahí está en su personificación de Rastacuando. Ahí estoy en una reunión con mis hermanos, con Juan Gonzalo y con Sergio, viendo un partidito de fútbol por allá. ¿Cómo quedó el partido? No, yo no sé, pero pasamos muy buenos y conversamos ricos. ¿Hinchas de qué equipo? De Nacional, Verde a morir. ¿Cuándo hiciste tu primera imitación de un personaje, un político o un deportista que diste, le voy a trabajar y la voy a sacar? ¿Cuál fue el primero y en qué circunstancias? El primero fue Belisario Betancur Cuartas. Pero es que Belisario no era tan lógic. ¿Y con Puebla? Gente de mi querida Colombia. Un hombre con un acento paisa. ¿Y dónde? De Amaganti. ¿En qué medio estabas? No, ese era... De parche de relajo. De parche de relajo. Porque ese personaje... Cuando Belisario estuvo de... ¿Presidente? Sí, de candidato. Mi abuelo era súper liberal y este era el regodo. Entonces yo... Abuelito, el Isario es necesario. Mamá, Gallo con los personajes. Ya después fue Juan Gómez Martínez, cuando fue alcalde de Medellín. Ahora está pensionado, retirado. Va por ahí de vez en cuando a tomar cito al colombiano. Pero, como Juan Gómez, me invitaron una vez a Mamá, Le Gallo en los 70 de él. Sí. Que le hicieron una fiesta con los valenciacosos y todo el... Me contaron todas las anécdotas y fui y se las saqué. Le saqué los trapitos delante de toda la familia y delante de todo el mundo. Y le saqué el muñeco de Alf. ¡Eh! ¡Y así que es, Willy! Porque era igualito. Sí. Al actor, que se murió además hace poco. Willy Tanner, ¿cómo era que se le... William Tanner, sí, te acuerdas muy bien. Bueno, Andrés, todo esto desde la radio. Siempre has estado en la radio, pero la radio también los llevó a todos ustedes, con esas voces, esos personajes, a hacer televisión de humor. ¿Fueron los buenos tiempos de La Grúa o La Escalera? No, yo no estuve en La Grúa ni en La Escalera. ¿No estuviste ahí? No. En ese momento yo pasé a RCN y a los días fue que empecé en la banda Francotiradores, que yo incluso pues llegué de... sin darme cuenta. De incógnito. Sí, porque yo estaba haciendo un show en Bogotá para un congreso de médicos en un hotel en Bogotá con Luz Amparo, la mona, para imitadora. Estábamos haciendo un show de voces y todo, finalizando un congreso, nos contrataron. Pero Pucheros, que era el director de nosotros, el libretista... Gran libretista. ¡Uf! El mejor. De teatro también. Pucheros había invitado a Juan Esteban San Pedro y a los duros de la banda Francotiradores a que vieran el show, porque Vargas Vil acababa de salirse de Francotiradores y estaban buscando imitador. Pero entonces yo les hice el casting en un show que hice con Luz Amparo, sin darme cuenta. Cuando terminé el show y me fui a cambiar... Pasaste. ¿Te vas para donde estás? Me cayeron tres señores ahí, yo pensé que eran médicos. Hombre, muy bien sus voces, qué buena, que muy buena la voz, el Pastrana, el Gaviria, no sé qué. Y yo, ah, muchas gracias, doctor, gracias, doctor. No, ¿cuál doctor o me estás contratado para la banda Francotiradores? ¿Cuándo me viene para...? Ay, yo me voy cuando usted quiera. Yo me voy cuando usted quiera. Mira, contanos alguno de esos tips o, mejor dicho, estrategias que utilizas cuando vas a montar un personaje, a ver si aprendemos de pronto un poquito. Obviamente tiene que ser como muy diferente, muy llamativo, no sé si en tu elección tenga que ser muy popular o un personaje público. Hace muchos años, por ejemplo, ocurrió, estaba viendo una entrevista que le hizo Claudia Gurisati, a Carlos Castaño. La primera entrevista que le hacían a Carlos Castaño en vivo, y yo estaba en la casa de mi novia, y viendo la entrevista, y yo arranqué. A ver, 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 Claudia, yo sinceramente pienso... Y entonces ella estaba pintando no sé qué cosas, y yo era al lado... Y entonces me iba a mirar. Yo ya estaba... Esteban va a sacar una bola de pelo. Yo ya estaba intronizando el personaje. Yo ya estaba... Sí, le estaba cogiendo en ese momento. Hombre, qué buena casualidad, porque es que tengo un amigo que hace muy bien a Claudia Gurisati. ¿Sí? ¿A quién? ¿El Cuaco? No, no, no. Tienes que demostrarlo ya mismo. Nosotros tenemos dos imitaciones. Es hora de demostrarlo. Y yo a Barney. ¿En serio? Hablemos entonces de tutores de la felicidad, ya que Joaquín se me hizo el loco. ¿Y Gabriel cuál es el que hace? Yo le hago varios, mi amor. A ver, empiece. Es que yo crecí escuchando a todos estos personajes en radio. No, haga saludo. Yo le puedo hacer uno. Yo le puedo hacer el de Paola. Bienvenidos a este programa. Empezando porque el que habla es bien. ¿En serio? Bueno, estábamos hablando de tu idea. ¿En qué consiste este maravilloso emprendimiento? Tutores de la felicidad es un grupo de amigos que se reunió después de la muerte de un amigo. Se nos suicidó Tutu, un amigo, y muy curioso. A los tres días de haberse muerto Tutu, una amiga soñó con él tres veces. Sí. Y le decía a Tutu, ayuden a los amigos, ayuden a los amigos. A mí ya nadie, a mí nadie me ayudó. Uf. Tutu tenía un problema de depresión, estaba pasando por un momento muy difícil en la vida y se quitó la vida. ¿Quién es este muchacho en el video? Este muchacho fue, es un pelado que entrevistamos, que quiere ser campeón y correr en silla de ruedas. Entonces, nos contó como su historia. La idea en Tutores de la felicidad es contar las historias de resiliencia para la gente que está buscando de pronto, o que está desubicada, o que tiene un problema de depresión y cree que la única salida es el suicidio. Entonces, con estas historias lo que buscamos es, vea que si hay salida, vea que si este salió de esto, usted también puede salir de lo que está pasando, ¿cierto? Qué bonita labor, y además que con el humor también se logra muchísimo. O sea, aísla un poco uno de la cotidianidad, de los problemas, y se sumerge en un mundo totalmente diferente. Sí, claro. Porque empieza a divertirse y el cerebro se asimila a la felicidad de una forma diferente. Qué bonita. Andrés, yo le preguntaba a Camilo Cifuentes, una vez conversando con él, si imitar es como aprender idiomas. Dice que el quinto idioma es más fácil cuando ya se manejan cuatro, y el sexto cuando ya se manejan cinco. La imitación número 51 es ya más fácil después de tener 50, o le da a uno más miedo de pronto de parecerse a otro, que no sea muy clara, o después de imitar a 10, ya el 11 cae muy fácil. Después de hacer muchas voces, a uno se le puede o uribizar, o peñalolizar, o gavirizar al voz. Nos puso Jorge Alfredo, mi jefe Jorge Alfredo Vargas, hay que tener al alcalde de Medellín. Y empecé a estudiar a Daniel Quintero, al alcalde. Qué voz tan plana. Pero él tenía un poquito algo de rolo y no sé qué, entonces le metí un poquito, no, se le peñalorizó. Claro. Peñalosa, pues. Y yo, no pude, no pude. ¿Ah, no lo has resuelto? ¿Todavía no lo has resuelto? No pude, pero para eso se necesita es realmente tener oído, más que vos. Lo que pasa es que uno con esto se vuelve demasiado... Oído minucioso. Sí, exacto. Y si no me sale, no lo hago, porque... Claro. Porque es tu imagen también y... Sí, claro, y si... No, ese no me parece, ese tipo que está hablando ahí. Claro. Si no me queda, no me queda y no me pongo a hacer una cosa que quede ahí caricaturesca, no. Pero igual te quedaste un buen rato con el personaje que hemos dicho tantos años. Hombre, por Dios, me ha dado a comer pero tantos años. Papita, las carnitas y esos huesitos, se alegran mucho este programa. ¿En qué año...? Te ha puesto a trabajar. Recuérdanos, ¿dónde estabas? ¿En qué momento se materializó la idea de imitar la voz de Álvaro Uribe? En el 2001 me dijo Pucheros, vienen elecciones, estudia SERPA. Y le dije, no, yo voy a estudiar Uribe, voy a quedar Uribe. No, estudia SERPA. Claro que SERPA tampoco era tan difícil de imitar. ¡Ole! Y un día me dijo, ¡Ole! ¿Y usted cuándo me va a imitar? Y le dije, ¡cuándo sea presidente! No, me puse a estudiar a Uribe. Tenía un CD en el carro. Entonces, como un loro hablando en el 2001, por todas partes, por Medellín, andando en un twingo. Y hable, hombre, por Dios, mujer, por Dios, mire, hijita, cójale los dejes, las muletillas. Cuando está hablando así, ¿dónde se me arranca? ¡No, no, 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 no! Cuando está hablando así, ¿cómo cogerle todas las...? Claro. ¿Qué más hiciste ese día? No sé, ¿te bañaste? Fuiste al supermercado hablando solo. Hablé solo por ahí un mes. ¿Por qué? Porque tenía que hacer al presidente de la república. Yo no podía salir con cualquier chorro de babas. Entonces, tocó estudiarlo bien. Yo me motilaba así como vos. Después, cuando me encontré con estos señores, me dijeron, señor, déjese crecer el pelo para peinarlo después como Uribe. Y como dirían los futbolistas, las cosas se nos fueron dando. Y lo conociste y hasta él te felicitó. Sí, fue muy querido. Sí, un día, no, un día en televisión lo vi hablando y le preguntaron en un programa matutino y le preguntaron algo del humor. Y entonces, mira, el que mejor mimita es un paisa. Tiene los mismos dedos. Y no es que yo, es que se va a tomar hombre. No, no, pero tienes un encanto absoluto. Pues yo estoy así como que mirándote todo el tiempo. ¿Qué te vas a tomar? ¿Los dejamos solos, muchachos? ¿Qué te vas a tomar? No, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí. ¿Qué trabajo? Yo estoy como que no quiero ni hablar, solo quiero escucharte. Ah, uy, yo. No, 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 no. Bueno, hasta aquí llegó este proyecto. ¿A quién conoce? No, pero venga, hay un personaje que hay que hablar de él. Pero espera, ¿a quién conoce hace más tiempo, Andrés? ¿A Joaquín o a Gabriel? A Joaco. A Joaco. A ver, ya debe haberlo escuchado muchísimo. Oscar, acuérdate que yo llegué... ...la imitada de Joaco. Yo llegué en una chiva a Medellín, acuérdate, en 1996. Mirame la cara, mirame la cara de esa ley. Pero al descachado, cuando trabajaban juntos en las arandas y lo imitaba. ¿Cómo el descachado? Pues tarde, querido público. Pero venga, hablemos de Guerrillermo, porque Guerrillermo fue muy importante también en tu carrera. Ah, sí, con Guerrillermo fue que Vargas Bill me dio la mano y entré a las arandas. ¿Cómo que te dio la mano? ¿Estabas embalado, debiendo la rienda? No, en ese momento yo estaba haciendo un programa con Surgir y el Plan de Prevención de Drogas y Alcor, programa para jóvenes de 6 a 9 de la mañana en Cristal Estéreo. Sí, cierto, que era una emisora en ese momento. Debería haber sido muy bueno. Era crossover. Y entonces, en ese programa hacía a Marilol y a todas estas personas. Pero en ese momento llegó Julio Sánchez Cristo a la FM y pidió la frecuencia aquí. No puede ser. Tuviste a Julio. Julio Sánchez también te dejó sin emisora. Sí, señor, escogió 96.9 de donde yo estaba y chao. Entonces, ese día salía yo para el parqueadero de RCN y entraban Vargas Bill, los marinillos, Tola y Maruja. Entonces, Vargas Bill sí me miró y me dijo, usted me ha hecho unas voces muy buenas, póngase las filas y métase a la zaranda. Monté algo y yo lo... ¿En Pulo, zarandeo? Uy, qué bueno. Y ya iba después en el carro, en esa misma semana, yo qué monto, yo qué monto. Hasta que apareció, yo dije, un guerrillero, la guerrilla es noticia diaria, la guerrilla, un guerrillero. Uy, a montar, guerrillermo, guerrillermo, uy, guerrillermo Zapata. Entonces, paré, lo apunté, guerrillermo Zapata, empecé a montarle toda la película. ¡Camaradas! Entonces, ya le monté a Vargas Bill y me dijo, no, golazo, qué bello ese nombre, estás ya en la zaranda. Nosotros te lo libreteamos y yo, ah, buenísimo. Ese proceso de creación es muy vinculado con la actuación. Pues en este caso, más que todo de la voz. Estudiaste, sigues estudiando, te preparas, lees, todo el tiempo se ha actualizado. Uno analiza mucho, uno analiza mucho. Cuando yo monté a guerrillermo, ¿ah? No estudió. No estudié. Si hubiera estudiado, no sería un movimiento. Uno analiza mucho. Claro que Andrés es empresario, pues. Pero yo, mi papá toda la vida me dijo, estudia, por Dios, bien. Andrés estudia y yo, con la mochila igual todos los niños. Abrí, hermano. Pero para lo que has hecho, sí, se necesita por lo menos una muy buena preparación. ¿Alguna vez una imitación te metió en problemas? Pensé que me iba a meter en problemas. Pensé que me iba a meter en problemas. Le voy a dar en la cara. No, llegó el senador Moreno Descaro, Moreno Descaro. Y llegó, estábamos en un esponchub en Bogotá y él era el invitado ese día al programa. Y yo lo invitaba en el programa. ¿Cómo hablaba? Mire, mi querido amigo, les habla Carlos Moreno Descaro, porque esto tiene que cambiar. Y entonces llegó el hombre. Mire, dígame quién es el mariquita que me invitó. Y yo le dije, no, no vino hoy. Y yo le avericulé. Soy yo senador. Justo se sentó al lado y le dije, soy yo senador. Y me dijo, hable bastante del Moreno, pero todos los días hable del Moreno, porque esto tiene que cambiar. Y yo, me lo eché al bolsillo. Bueno. Es mejor tomarlo con tranquilidad. Se burla uno mismo. Que el personaje suene y suene y suena porque los hace más populares. Bueno, y en televisión, esa experiencia, los domingos en la noche, viéndote todo el país a nivel internacional, con ese equipo de profesionales, ¿cómo te has sentido? Muy bien, muy bien. Y el cariño que le tiene a uno la gente es muy bacano, porque igual uno trabaja para la gente y para todo el mundo, ¿cierto? Entonces uno se monta en un avión y dice, véalo, ahí va, no sé qué. Y yo, hijito, por Dios, jugador de compostura. En un avión la montaba, en un centro comercial. Ay, una foto, no sé qué. O me le hace un video. Venga. Ay, doctor, por Dios. Y el video para el papá, para la tía. Yo no trabajaba para la gente y a mí eso me llena. Yo voy feliz grabándole la foto, la cosa a todo el mundo. Y Andrés Tomás es feliz haciendo todo eso. Sí. A mí me encanta. Andrés. Me dan ganas de imitarlo. Ya me está imitando, ya me está imitando, Pau. Me dan ganas. Además, que admiro muchísimo a los imitadores y a los comediantes. Se requiere de mucha precisión para no caer también en el ridículo del mal chiste. Entonces, es mucha preparación. Y hay que estar muy, hay que estar muy pendientes, sí. En Cartagena nos tocó un show en el Getsemaní. Estábamos en una presentación y el primer número lo hizo Amparito y bailó y Shakira y no hay que ir dentro. Y después salía yo como Carlos Castaño. Y en ese momento hubo un... Un silencio. Un barullo, no, se enojó un tipo del público y dijo, mi puesto, mi boleta y no sé qué, yo pagué la silla y ajá, y me robaron la silla y prendan esta vaina que tú no sigues. Y me dice, Puchero, vayas al vestu. Y yo salí como Carlos Castaño. Y yo salía con el camuflado y todo. A ver, pues, señores. A ver, qué es la vaina. Me le digo, vuelve en la silla el primo o prendo la motosierra. La gente murió la risa, el malé, volvieron la silla. Y el chousillo, yo hice mi parte y ya. Y yo cuatro capturados y no me entiendo. Bueno, ¿cómo te va, papá? ¿Tienes dos hijos grandes ya? Tengo dos hijos grandes, muy juiciosos, muy buenos estudiantes, de 17 años y de 13. El de 13 tiene su chispita, Tomás el mayor sí es más... No son Tomás y Matías. Tomás y Jerónimo, son Tomás y Matías. Y el menor tiene un buen oído, tiene chispa, tiene su vena artística, por ahí. El mayor sí es más seriecito, pero un par de hijos juiciosos. Bueno, Andrés Tamayo, mucha gente se debe estar preguntando dónde escuchar a este personaje. Estás haciendo las voces en Blu Radio. En Blu Radio todas las tardes de 4 a 7. Y en televisión los domingos a las 10 de la noche en el canal Caracol. Y en redes sociales también te pueden seguir. Y en redes sociales estoy como Tamayo Imitador en Instagram. Andrés Tamayo en Facebook. Y... Y por acá, bienvenido. Y en tutores de la felicidad. Y en tutores de la felicidad también. Senador Uribe, mande por favor a unos mensajes institucionales para que la gente siga enganchada con nosotros. Y gracias por visitarnos. Y muchas gracias. Hombre, por Dios. En nombre de esta carnita y estos huevitos. De parte de mi esposa Lina y de mis hijos Tom y Jerry. Vamos a unos cortes comerciales y ya regresamos con esta carnita y estos huevitos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!